En el mundo del arte, en el mundo de las Academias de Bellas Artes, en el mundo de los pintores en ciernes, de los artistas en ciernes, de los que han obtenido ya reconocimiento, por ejemplo, el año pasado con el tema de la pandemia, pues fíjate, un pueblo como Valdepeñas, que no deja de tener treinta y pico mil habitantes, que no es un centro neurálgico de la cultura a lo que estamos acostumbrados, como Madrid, Barcelona, Sevilla o tantas otras, por hablar de España, pero podríamos irnos a París y demás, que hiciéramos una exposición en la que contactáramos con todos los pintores vivos que habían obtenido la primera medalla, algunos ya con 60 o 80 años, y que incluso a su costa nos mandaran una obra de lo que estaban haciendo hoy para compararla con lo que hacían hace 40 o 50 años, y que no fallara ni uno, pues yo creo que eso da una síntesis de lo que supone para el mundo de la cultura española. Yo creo que esa parte de terquedad, de persistir, de aguantar, de resistir, forma parte de la genérica sociológica de la ciudad. Entonces, efectivamente, la exposición nació en el año 40, nada más acabaron la contienda civil, donde, lógicamente, el único color que había en las calles era el luto de las viudas y el único color que había era el del incienso de la Santa Madre Iglesia, pues que, bueno, que en esos momentos Valdepeña estuviera una serie de prohombres y mujeres, como Sagrario Torres, como Gregorio Prieto, como Francisco Nieva, en fin, figuras como Juan Alcaide, figuras que coincidieron en un punto de tragedia, pero muy puntual en una localidad entonces más pequeña de lo que hoy es, y que decidieran darse un poco de luz a través de la pintura. Y empezaron como local, y a los dos años la llevaron a provincial, y a los tres o cuatro años la llevaron a regional, y a los cuatro o cinco la llevaron a nacional, con lo cual en quince años ya habían conseguido una referencia de convocatoria, y que por aquí hayan pasado, pues no lo sé, desde el Antonio López, que imagínate lo que soy, por hablar de uno de los nuestros, digo, nuestros paisanos, ¿no? A Castro Ortega, que también es nuestro, que por cierto está exponiendo ahora en Torralvo, una exposición de pequeño formato muy maja y muy guapa, a Villaseñor, a Úbeda, a Prior, a Vedancia Blanco, a Antonio López, como ya he referido, en fin, a todos, pues claro, eso lógicamente solamente le da la causística y la voluntad de un pueblo que es terco en sí. Bueno, en el devenir, yo fíjate que desde que empecé como concejal de Cultura, cuando fui simplemente un ciudadano admirador de la exposición, pues yo llevo treinta años viendo esa exposición, ¿no? Y es verdad que cada año, cuando vas a ver el conjunto de obras, pues parece que no evoluciona, pero cuando miras lo que se premiaba hace treinta años, o cincuenta, sesenta, te das cuenta cómo los artistas, a través de sus sensibilidades, van generando y destruyendo las realidades a través de creaciones magnéticas que parece que no evolucionan de un año para otro, pero que en una retrospectiva para atrás te das cuenta de la evolución en formato, en color, en temática, en figuración, en realismo, en simbolismo, en abstracción, en fin. Entonces, esa evolución que ha tenido el arte, y que de alguna manera se refleja en los treinta años que yo la he seguido, ha tenido también diferentes circunstancias. Este año hemos tenido ciento treinta y tantas obras. Es cierto que la exposición ha sido un hándicap que ha incorporado a los valdepeñones al mundo de la cultura. Y es verdad que cuando ves la programación cultural que tiene Valdepeñas, en fin, lo digo con humildad, es una referencia en el conjunto de toda la provincia, por no decir de Castilla-La Mancha. El hecho de que un alcalde que es bandidoso como yo, haya llegado a comprar obras de escultura al aire libre, como el torso de Ochoa, que costó cuatrocientos mil euros, y que eso te lo consienta un pueblo, eso solamente te lo consiente un pueblo que tiene sensibilidad por eso. Si no, no le permite esa chulería de costo a un alcalde, que es verdad que no lo podemos permitir, pero la colección que tenemos ahora mismo de esculturas al aire libre es otro museo que hemos sacado del Museo Municipal a la calle. Estamos sacando ahora los grandes cuadros haciendo trampantojos para que la gente sepa lo que tiene dentro, ¿no? Y eso se inocula en la sensibilidad de los seres humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!